Estos son los horarios de estreno para la temporada 3 de Bridgerton, así que todo lo que debes saber acerca del estreno de la tercera temporada de Bridgerton te lo dejo aquí. Este jueves 16 de mayo llegará la tercera temporada de Bridgerton siendo una de las series de Netflix más exitosas en los últimos años, así que aquí te digo a qué hora puedes disfrutar de los nuevos episodios en streaming. En México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador se estrena a las 1 de la mañana, Colombia, Perú y Ecuador a las 2 de la mañana, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile a las 3 de la mañana, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay a las 4 de la mañana y por último, pero no menos importante, España, la cual será estrenada a las 9 de la mañana. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos que tienen intriga de saber sobre el estreno de esta serie.